Pepe, ¿cuál crees que ha sido el primer disfraz de la humanidad? Pues voy a abundar un poco, de otra manera, en la idea de cansado, porque la humanidad, en tanto en cuanto Homo sapiens, se tiró varios millones de años disfrazada de mono. Es decir, el Homo sapiens es el mortadelo de la evolución. Es así. Homo habilis, pero florensis, australopithecus, neandertal, pobrecitos, que los masacramos, los masacramos nosotros a ellos, además. Y ahí, a partir de ahí, cuando el Homo sapiens se dio cuenta que ya podía ser sanguinario, feroz y arrasar con todas las especies alrededor, se quitó el disfraz de mono y dijo, uy, soy bípedo, puedo matar gente. Eso en cuanto a la humanidad. Acuérdate que es de humor el programa. No estoy a mi rollo. Ya como humanos, el primer disfraz inútil, realmente inútil, inseguible... Ah, que esto era un dato. Esto era el dato, respondiendo antes de la humanidad, pero el primero, ya de la humanidad, es el disfraz de hipster. O sea, una barbita ridícula, un sombrerito llamativo, pantalones tobilleros. El segundo disfraz es el de viejo que critica a los hipsters. Yo no voy disfrazado de eso, yo soy viejo. Adelante, compañero. Oye, pero en hipster, es decir, ¿dónde veis la jota? Era mucho peor antes, cuando estaban los hipies. Hipies, hipies. Mariola, ¿de quién de esta mesa te gustaría disfrazarte? De ti. ¿En serio? Hombre, me encantaría. Lo has dicho muchas veces, ¿eh? Sí. Desde que te conocí. ¿Queréis ir a una cafetería o algo, tomar algo? Hemos estado. Habéis estado ya, ¿no? Cafeterías con Sky. ¿Y ministros? Sky y ministros. Escúchame, no podrías aguantar disfrazada de mí 30 minutos. Es lo que tú te crees. Te lo aseguro. O sea, 30 minutos tú disfrazada de mí, mueres. ¿Por lo de la barba? Por todo. O sea, por la tarea del pantalón, por el descuide, o sea, por todo, por mi actitud. Así el descuide, sí. Sí, sí, por mi manera de cruzar los semáforos en rojo y empujar a las viejas. Pero es que yo creo que eso es... Sí, sí, empujar a las viejas. Qué va, eso es todo pose, Javier. Ella ha sido con viejas en semáforos, en pasos de cebra. Una cosa lantesca. En la castellana. Tocando serrano. De ti, de ti. No sé por qué estás cambiando de tema. No, no, estoy intentando salir del aprieto como pueda, nada más. No aguantarías. Javi, ¿te pones una máscara en algún momento de tu vida? ¿O te has puesto la máscara en algún momento de tu vida? Máscara, pero en el sentido veneciano, una máscara así rimbombante, o una máscara para pasar desapercibido. Una máscara figurada, como intentando no ser tú. Ah, la máscara de no ser, pero luego lo que eres y aparentar ser. Deja la manica quieta. Has empezado tú un poco. No. Vamos, a mí me gusta, yo me doy cada... Deja la mano. Yo me doy cada noche una crema para el rostro. No, no, yo no tengo máscara, yo soy tal cual, yo no tengo dobleces. No soy interesante. ¿Nunca te has puesto una máscara para fingir algo, para...? Bueno, vamos a ver, para el teatro sí, para hacer un papel... Ya, pero... No, como yo, como Javier Cansado, como persona real, no, no, yo no tengo dobleces, yo soy un mierda, no tengo... O sea, yo lo que soy, lo que ves es lo que hay. No hay... Oye, ¿qué...? Pero me dice la gente, ¿por qué cuentas, cuentas, te lo inventas? Digo, no, yo cuento lo que me pasa, a mí no hay... Pero no te lo reelaboras, digo, qué polla voy a reelaborar, yo cuento lo que me pasa, te pasa muchas cosas. Pero, ¿qué máscara te pondrías para atracar un banco? Pues, no sé, quizá la de... Iba a reñir, pero me gusta la pregunta. Adelante, compañero. Pues a lo mejor una de un político de... Donald Trump. De Zapatero. No, Trump está muy visto, de Zapatero. De Zapatero. Una máscara de Zapatero. O de Chenique. Yo, como estoy influido por el cine americano, de Nixon, que es como lo típico. Una de Nixon. Tú, Mariola, ¿qué máscara te pondrías para atracar un banco? De un político. De mí otra vez. Pero y cuando levantaran la máscara y vieran que soy yo... Pero las abuelitas confiarían en ti. Es que te descolocas. O sea, yo estoy imaginando el Tribunal Popular de ocho ancianas con el Satisfyer... Inocente, inocente. Con el Satisfyer diciendo, inocente, inocente, inocente. Me descolocas mucho. Y tú, Flo, ¿qué máscara te pondrías para atracar? Yo, para atracar, me pondría la máscara de Rajoy, por ejemplo. De Rajoy, sí. Me pongo la máscara de Rajoy y llego a un banco. Muy buenas tardes. No, siempre, claro, siempre muy... Con educación, sí, sí. Y la máscara, además, lleva con los ojos así, como lleva con la máscara... Lleva los ojos como que bailan como el perro de la bandeja de atrás del coche, ¿no? Muy buenas tardes. Mira usted, vengo a robar. Pero, ¿sabes? Es que es como... Como muy educado, ¿no? Pero claro, diría algo así como son los clientes los que eligen a los ladrones. Claro, es que luego no sabemos si puede robar o no con la máscara de Rajoy. Esa casuística nunca se ha empleado cuando va... Yo no conozco a nadie que vaya a robar y que... Oye, por favor, venía... Bueno, Woody Allen. Woody Allen sí que lo hizo en una película. Muy educadamente. Vengo a robar, por favor, deme lo que tenga y tal. Woody Allen tomaba fotos del banco con una cámara oculta en una hogaza de pan y se le veía con la hogaza. Pero vamos a ver. ¿Y por qué no abrimos la posibilidad de, por ejemplo, que Flo vaya a robar... Quítate la careta. O sea, te quitas la careta, vas a robar, vas de ti, haces la voz de Rajoy, que la clavas... Sí, sin la careta. Y sin la careta. Mira, soy Rajoy y vengo a robar las cámaras, todo el mundo, los testigos. Claro, es que era Rajoy que venía con una máscara de Flo, ¿sabes? Cuidado, que soy muy buena también, ¿eh? Que no se la quitó nunca en ningún momento. Mira que sudaba, porque sudaba mogollón, pero no se quitó nunca la máscara. Claro, muy buenas tardes. Hombre, Flo, no, 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 mire usted, no vayamos por ese tema, ¿eh? No vayamos por ese camino. Vamos a lo que vamos. Quiero los fondos de inversión, quiero los cheques, quiero los dineros que tengan ustedes. En sobres. Tenga los sobres, quiero los sobres. En sobres. Y quiero discos duros también, porque se han fastidiado los míos. Quiero toda la monedaja que tenga redondita, y en fin, ah, pero Flo y tal, que no, hombre, que no. Aguanta, Flo, aguanta. Y al final diría, y quiero el marca también. Y quiero el marca, a ver qué tal va el fútbol, ¿no? Y todo eso. Y mire usted, y ya está, ¿no? Claro, pero es que luego salgo de ahí y tengo que seguir, porque... O sea, ya, taxi. Me meto en el taxi. ¿A dónde vamos? Pues, sáqueme de aquí, es lo más importante. Y luego después, ya hablaremos. La cortada, la cortada sería, jodida. Tienes que estar dos años hablando como Rajoy. No, alguna vez se lo he hecho a mi mujer cuando estamos ahí. Sí, es que me mola ensayar voces, y cuando estamos a lo mejor ahí en el tema y tal. Estás guapa hoy, ¿eh? De noche eso funciona, que no veas. Sí, sí, todo lo uso apagada. Cuando quiero ensayar una voz que me mola, ahora estoy, por ejemplo, con Carlos Herrera, y cuando nos acostamos, digo, ay, que nochecito más bueno, ¿eh? Y ya empieza mi mujer, no me toques los cojones, ya no empieces. Claro, tío, es que eso mola mucho. Pepe, ¿de qué tema te gustaría hacer una fiesta de disfraces? O sea, monotemática. Pues una fiesta romana, de togas. A la desmadre en la americana. Con una sábana, o sea... Una sábana y nada debajo. Yo solo, en casa. Oye, pues si quiere pollo de Rajoy. Claro, preparamos hoy un día. En cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!